Para entender lo que esta mujer ha sentido, hay que ponernos en sus zapatos, porque ella sintió, cuando le caía todo esto encima, que tranquilamente la podían quemar, como ya ha ocurrido antes con otras mujeres. Luego el dolor que sintió por el químico de este pegamento y la humillación de sentir que tenía que perder todo su cabello porque no había otra forma de poder salvar el momento. Y encima de todo eso, ver que a su atacante la dejaban en libertad. ¿Por qué ha ocurrido esto y cómo se origina este ataque? Vamos a contactarnos con Candy Quiste, que se encuentra en compañía de la víctima. Candy, buenos días. Muy buenos días, Mabel, Pamela. Efectivamente me encuentro en compañía de Sofía Lavi, la madre de familia quien fue cobardemente atacada y a una mujer le lanzó un cuarto de galón de terocal en la cabeza. Podemos ver que la víctima ha sido rapada completamente debido a que el químico, altamente tóxico, ya le estaba quemando la piel, estaba cayendo incluso al rostro y a la vista. ¿Cómo está Sofía? Es un momento difícil que te ha tocado pasar. Entiendo que tú estabas caminando hacia un paradero y en ese momento sientes que el terocal te cae en la cabeza. Sí, buenos días. Sí, exactamente. Yo estaba por tomar el carro y por la parte de atrás, yo no la vi venir, siento que alguien me empuja con fuerza hacia abajo y empiezo a sentir el líquido, ¿no? Entonces el olor fuerte y me doy cuenta de lo que me estaba pasando. Me bañó con un cuarto de galón de terocal, ¿no? Entonces, este, gracias a Dios que había una peluquería cerca y yo entré corriendo desesperada a que me auxiliaran, ¿no? Y como de verdad agradecida con estas dos señoritas que me atendieron, que hicieron todo lo posible para salvar mi cabello, pero era imposible, ¿no? Además que el químico, el tóxico le estaba ardiendo, te estaba dañando la piel. En ese momento el susto que sentiste, pues, se te vino a la cabeza, imaginamos, el caso de Amy Agreda, la mujer a quien le quemaron también en un bus. Sí, lastimosamente, o sea, es una pena, ¿no? Que en ese momento yo recordaba eso, ¿no? Porque también los medios cubrieron esa triste noticia, ¿no? Lo que le pasó a esta señorita. Y como yo tenía todo esto y el olor y había tanta gente alrededor, yo realmente pensaba que era la posibilidad, ¿no? De que podía alguien, este, lanzarme un fósforo o algo y esto podía, este, encenderse, ¿no? Entonces, es ese motivo también por el cual yo como un autorreflejo correr y meterme a la peluquería, ¿no? Porque eso es lo que hice, yo corrí y me metí dentro de la peluquería. Mabel Pamela, lo más indignante es que la agresora, identificada como Carla Alegría Vizcarra, fue liberada por la Fiscalía, pese que ella misma dijo en su manifestación que le habían pagado 700 soles para atentar contra la integridad física de esta mujer. Sin embargo, la Fiscalía le dio libertad porque el resultado del médico legista asegura que solo sufrió daños leves y no existe ninguna lesión traumática. Ahora, señora, ¿por qué motivo la atacan? ¿De quién sospecha usted? Bueno, yo, este, he estado recibiendo amenazas, pero por un tema de investigación no puedo declarar sobre ese tema, ¿no? Claro, usted, usted es administradora de un conocido centro comercial en Las Malvinas y me comenta que ya venía recibiendo amenazas desde hace un año. Sí, directamente, ¿no? O sea, amenazas, este, que, sí, que iban en contra de mi integridad física, ¿no? Sí, Mabel, Pamela. Claro, ahora, esto, ella, estas amenazas, ¿ya la había denunciado la señora en la, con la policía, ya había denunciado esto? No, no, no lo denuncié. La verdad es que debido a mi función, yo no creí necesario, ¿no? Yo pensé que parte de mi función es atender reclamos de clientes, entonces yo no pensé que podía hacerse realidad porque pasaban los tiempos y no pasaba nada y yo realmente me sentía segura, ¿no? O sea, no es algo que yo lo haya tomado en serio, ¿no? Que también reconozco que ha sido un error. Claro. Señora Sofía, ¿y luego de este ataque usted ha seguido recibiendo amenazas? No, no, este, después del ataque ya todo se ha quedado en silencio, ¿no? No ha habido ninguna amenaza hacia mi persona, ¿no? Y señora Sofía, ¿usted conocía a la agresora, a Carla Alegría Vizcarra? ¿La conocía? ¿La había visto antes? No, no la conozco. La primera vez que la vi fue ya dentro del patrullero cuando ya la habían detenido. Claro. Estamos nosotras sorprendidas porque a esa mujer la liberaron sin más ni más. Ahora, cuando a usted le cae el terocal, claro, vemos que, digamos, el mayor daño, felizmente, gracias a Dios, es en el cabello y usted le ha dado solución rapándose la cabeza. Pero esto le ha podido caer en el ojo, le ha podido hacer algún otro tipo de daño. ¿Cómo es que usted se protege su rostro? Yo tenía los lentes, yo uso lentes, entonces lo tenía sobre la cabeza y son mis lentes lo que me protegieron para que el terocal no cayera sobre mis ojos. Si yo no hubiese tenido los lentes sobre la cabeza, la historia hoy sería otra. Además, nos comentas que un policía encuentra en el bolsillo de la agresora un encendedor. Sí, este, dijeron que había un encendedor, pero ya me informaron en la comisaría que cuando le hicieron la revisión no encontraron, ¿no? O sea, no hay, el encendedor no hay. Además, Mabel Pamela es un químico altamente tóxico, pero ¿qué hubiera pasado si una persona se encontraba fumando cerca del lugar? Es un químico también altamente inflamable. Otra hubiera sido la historia y llama mucho la atención, la respuesta de la policía. Pues nosotros hemos leído el atestado, lo que dijo esta mujer a la policía y ella asegura que le pagaron 700 soles para que atente contra su integridad. Estaremos hablando también ya de un caso de sicariato. Por supuesto. Bien, Canti, muchísimas gracias por la información y a la señora Sofía que esperemos encuentre justicia porque si bien esta mujer, Carla Pierina Alegría Vizcarra, ha sido puesta en libertad, el proceso tiene que continuar y ella tendrá que decir quién fue la persona que le pagó esos 700 soles para causarle daño a la señora Sofía. Si es que no desaparece, ¿no? Porque también podría ser y eso es realmente lo cuestionable. Señora Sofía, muchísimas gracias y por favor cuídese, protéjase y ya no ande sola por la calle porque estos delincuentes han dejado bastante claro que no todo queda en amenazas sino en acciones. Muchas gracias. Vamos a continuar.